Los problemas respiratorios se producen cuando el cuerpo es incapaz de adquirir el oxígeno que necesita, esto como consecuencia de una nariz tapada o a causa de la realización de ejercicio físico. Sin embargo, en algunos casos son síntomas de alguna enfermedad grave, como problemas de los pulmones, asma o neumonía, complicaciones en la tráquea y los bronquios, enfermedades cardíacas que dificultan el bombeo de oxígeno al cuerpo, ansiedad o ataques de pánico y alergias por mencionar algunos. Los síntomas dependerán si la enfermedad es aguda o grave. Entre los más comunes en casos agudos como resfriados y catarros son inflamación de las amígdalas, mucosidad y flemas con color amarillo, dificultad para tragar, afonía, dolor de oídos y fiebre. En los casos más graves pueden aparecer síntomas como dolor en el pecho y la espalda sin hacer esfuerzos, flemas amarillentas con sangre, dificultad para respirar, taquicardias, fiebre muy alta y escuchar un silbido al respirar. Estas enfermedades pueden estar causadas por diversos elementos como infecciones bacterianas y virales, causas ambientales, tabaquismo y alergias. Si desea conocer más sobre problemas respiratorios lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos.